Buenas noches. Bueno, creo que ahora que venimos de una semana donde según me han contado se ha hecho, se hizo un poco viral algún tiempo muerto mío en Unicaja, pues hoy me toca alabar a mi equipo. Tres periodos por debajo de 20 puntos, Leche Río Brebán, Banford 4 de 13 en tiros, Ethan Hap 3 de 9. Yo creo que el equipo hoy en general, sobre todo en los tres cuartos que lo hemos dejado por debajo de 20 y en el tercer periodo, los cinco últimos minutos, los cinco primeros no hemos salido bien, pero hemos hecho 35 minutos de una buena defensa, con bastante energía, con bastante dureza, con bastante compromiso y estoy súper contento por la victoria, por cómo la hemos trabajado, porque también llevamos 20 días un poco duros, ¿no? Con tanto cambio, cambiando rutinas y eso al final hace que, bueno, eso hace un poco que te distraigas, pero este equipo ha trabajado, no se queja, ha estado concentrado en todo momento, se ha adaptado a todos los cambios y creo que, bueno, que es una victoria para nosotros, pues, que refuerza el trabajo del día a día, refuerza el carácter del equipo y, bueno, que para nosotros es importante y nada más, súper contento también por, bueno, creo que un domingo a las 8 de la tarde, 5.000, casi 5.500 personas viendo un partido. Ojalá este partido se hubiera jugado un sábado a las 6, yo creo que tendríamos, estaríamos hablando otra vez de 6.900, 6.500, como pasó en la última jornada, pero bueno, nos ha tocado jugar al domingo a las 8, por todo lo que, por todos los eventos que hay y, bueno, aún así una gran entrada, con el público otra vez animando, disfrutando con el equipo y, bueno, y por último, pues, también, como lo dije ya una vez, pero viendo el trabajo que han hecho, darle las gracias otra vez a nuestros voluntarios que se han pegado hoy un trabajo impresionante y también, además de los voluntarios, a Castor, ¿no? Que han dejado el pabellón perfecto en pocas horas para que podamos jugar, ¿no? Y son gente que no se les ve y que si no es por ellos, pues hoy no podríamos haber jugado, ¿no? Así que muy feliz por todo y a pensar en el siguiente. Hola, Chepalo, mensaje armado para Raymarca Granada. Preguntarte si en algún momento se te ha venido a la mente el fantasma del partido de Manresa, ¿no? Un partido que tenéis muy controlado, que iba a ir 17 arriba, fallando también en tiros libres y, bueno, cuando se han puesto a cuatro, ha dicho a ver si la vamos a liar otra vez. No, no. Lo mismo que en este caso encontramos un ejemplo de un partido que llevamos más o menos controlado y lo perdimos, también podemos encontrar muchos ejemplos de partidos como el de hoy que lo hemos terminado ganando, ¿no? O sea, que en ningún momento he pensado en ese partido. Hemos pensado en volver a hacer las cosas bien. Yo creo que en esos cinco minutos del tercer periodo, que no hemos entrado bien, hemos permitido intercambio de canastas. Cuando tú permites intercambio de canastas, en cuanto fallas dos, pues el partido se iguala, ¿no? Y cuando hemos vuelto del tiempo muerto creo que hemos reaccionado bien. Creo que hay jugadores que a nivel numérico no destacan hoy en el trabajo, pero, por ejemplo, Lluís en defensa, Cristian en defensa, creo que Jacobo en defensa. Lógicamente, Petit destaca en todo porque ha hecho un partido increíble, pero creo que el trabajo de todos esos jugadores ha sido un trabajo sucio muy bueno, ¿no? Entonces, en ningún momento tampoco... Son situaciones que nos hacen mejores, ¿no? Al final, ojalá todos los partidos los ganásemos de 20, pero estas situaciones te hacen mejor como equipo y hay que saber sobreponerse. Buenas noches, Pablo. Enhorabuena por la victoria. Has empezado el análisis hablando de la defensa, has destacado a la jugadora a nivel defensivo y te quería preguntar precisamente por eso. ¿Crees que ha sido el mejor partido a nivel defensivo del equipo en la temporada? No, no. Creo que en Murcia estuvimos mejor. En cuanto a un poquito más activos, en cuanto a rebotes, en cuanto a hacer las normas, ¿no? Que hoy ha habido algunas veces que nos hemos despistado un poco en algunas jugadas. Creo que en Murcia estuvimos mejor, aunque recibimos más puntos, ¿no? Una cosa no quita a la otra, ¿no? Es decir, no está relacionado, ¿no? Pero creo que después de Murcia, pues, es el mejor partido. Es el mejor partido. Creo que hemos sido capaces de frenar a Banford, que no esté a gusto, a Zanjab, que no esté a gusto, y hemos sido capaces de dejarlos con porcentajes muy bajos, ¿no? Por debajo del 50 en tiros de dos, en 25 en triples. Vamos, creo que hemos hecho un esfuerzo grande. Independientemente de todas las cosas que se han hecho bien, en esa mejora defensiva a la que aspira el equipo, quizá hoy lo que ha faltado ha sido continuidad. Es decir, ha habido ciertas desconexiones a nivel defensivo que, bueno, que al final son las que han permitido que el Breogán se meta en el partido. Creo que desconexión ha habido una, que es el inicio del tercer periodo. El resto creo que hemos hecho 35 minutos muy buenos. Y, bueno, sí, que se meta en el partido, sí. Bueno, creo que el partido ha estado súper dominado por nosotros. Es decir, creo que el partido estaba bien, estaba controlado. O sea, que tampoco creo que se haya puesto muy en peligro, ¿no? Pero creo que hemos mejorado, que hemos mejorado mucho y que hemos dado un paso más adelante. Y, claro, de 40 minutos, si hacemos 35 bien, yo quiero destacar los 35 bien, no los 5 mal, ¿no? Sería un poco triste por mi parte, ¿no? Destacar los 5 malos, ¿no? Entonces, por eso intento destacar lo positivo. Enhorabuena por la victoria. Bueno, lo has dicho cuando ha empezado a hacer análisis a través de la pregunta del parcial de los 17 puntos. Ha hablado de nombres propios. Y, al final, son nombres que el año pasado también lo sonaban mucho a los aficionados del COVID en Granada. Estamos hablando del partido que ha hecho Petit, el partido que ha hecho Lluís, Cristian, Jacobo. ¿Cómo estos jugadores podrían estar en la Levoro o cómo de importante es una victoria así? Porque el bloque que ha mostrado, lo que ha mostrado, la fuerza que ha mostrado el equipo en ese momento del partido con un quinteto de Levoro. Lo importante es que para este inicio de temporada es que hayas tenido este bloque de jugadores. Bueno, entiendo lo del bloque de Levoro. Te lo compro porque jugaban el año pasado, pero se han ganado con creces 6 jugadores de ACB y lo están demostrando. ¿Y por qué estaban en Levoro? Pues algunos porque todavía están en crecimiento, como puede ser Jacobo. Si pensamos en Jacobo, creo que es su tercer o cuarto año profesional. Porque él todavía es joven, pero además hizo ciclo completo de universidad americana, igual que Ramón. Por ejemplo, Ramón, que hoy ha jugado de los tres minutos que ha jugado, lo ha jugado muy bien. Y puede ser una mezcla de cosas. Hay veces que hay que estar en el momento, en el sitio exacto, en el momento exacto. Y bueno, yo creo que aquí, tanto por su parte como creo también por la mía o por la nuestra, por el cuerpo técnico, por el club, creo que hemos encajado las personas que te dan confianza. Nosotros hacia ellos y ellos confían en nosotros. Entonces, cuando eso se genera y ese clima de confianza se genera, pues el equipo crece muchísimo. Y entonces yo creo que, por ejemplo, jugadores como Lluís, como Cristian, que quizás están en su segunda etapa en ACB o su segunda oportunidad, Zomas, Jacobo, Petit, pues han encontrado un sitio donde se confía en ellos y donde ellos confían en lo que hacemos. Y entonces eso genera muchas cosas muy fuertes. Genera un sentimiento de pertenecer a un equipo muy fuerte y eso muchas veces también juega. Eso también juega. Y en el día a día también juega. Y cuando las cosas se ponen complicadas también juega, ¿no? Entonces, me alegro por ellos y creo que están respondiendo muy bien. Creo que todos estamos respondiendo bien. Hola, Pablo. Hugo Durán para... Perdón. Hugo Durán para la revista Chambon. Te quiero preguntar por el partido de Renfro. Ha hecho 13 puntos, 10 asistencias. Además, 4 rebotes en defensa. ¿Qué importancia tiene para el equipo tener a un Renfro así de enchufado? Menos mal que está mayor, ¿eh? Renfro, hombre. Primero que no lo vamos a descubrir aquí en Granada. Lleva jugando súper bien en la liga un montonazo de años, ¿no? Y para mí lo más importante de Alex, lógicamente, a nivel numérico, como tú has destacado, que ha hecho un partido increíble, buenísimo. Pero bueno, yo he preferido destacar otro tipo de cosas hoy. Lo bueno de Alex es verlo en el día a día. Es una gozada entrenar a un jugador con su calidad, con su historial y que tenga esa humildad de venir, un tío que ha jugado a Euroliga, de escuchar al entrenador, de aportar cosas buenas. Y creo que está a gusto, está aportando muchísimo en la dinámica del equipo. Está ayudando mucho a muchos jugadores, sobre todo, por ejemplo, con Prince. Le está ayudando mucho a su adaptación al baloncesto en ACB, a que siga conociendo el baloncesto, porque Prince es un caso un poco igual, ¿no? Salió de la universidad, fue a Noruega, el año pasado jugó en Leporo y de pronto a ACB, ¿no? Son jugadores que todavía tienen que crecer y tienen que mejorar. Y la verdad que es una gozada trabajar con un jugador así, que creo que, bueno, yo no sé lo que ocurrió el año pasado en donde él jugaba, pero lo que yo veo todos los días, para nada, es lo que, algunas de las cosas que yo he escuchado. Yo me encuentro un profesional increíble, que está trabajando al máximo, que si tiene cosas que decir, te las dice con el máximo respeto y que intenta hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y si tenemos a Renfro así, nosotros somos millón, mil millones de veces mejor, ¿no? Porque es un gran jugador. Victoria, la semana que viene vais a Barcelona. Viene de perder contra Efes y hoy contra Badalona, 82-79. ¿Qué partido te espera allí? Porque el Palau está a reventar después de las dos derrotas. Sí, hombre, un partido muy, muy duro. El Barça, al final, es un equipo que juega a un nivel físico altísimo, con un nivel físico de contacto, de choque, de energía muy alto, te puede poner esquintatos súper grandes, ¿no? Te puede poner a Vese Litobi, ¿no? O Sanlitobi, cosas así, ¿no? Que son Kalinich, Satoraski. Es decir, son jugadores en un equipo muy grande y después de dos retos seguidas, pues, hombre, intentarán sacar una victoria, ¿no? Pero siempre hay equipos que pierden otra vez. No pasa nada. Esto hay que intentar hacer nuestro partido, utilizar la semana para mejorar e ir a competir al máximo, ir a competir al máximo sin ningún tipo de complejo. Yo creo que también nos hemos ganado jugar en sitios así, ¿no? Jugar en el Palau, ¿no? Pues, oye, vamos a por todas, ¿no? Y tener claro quién es el rival que tenemos enfrente y nosotros hacer nuestro juego, intentar preparar la semana al máximo, seguir creciendo y a intentar competir lo mejor que podamos, como siempre intentamos hacer. Sí, Pablo, se ha comentado ya, pero en relación al último cuarto, por ejemplo, jugadores que se hayan fichado este año y que hayan participado en el último cuarto, Felicio no ha llegado a los tres minutos y Renfro, el resto lo ha sacado adelante jugadores que vienen de la temporada pasada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo importante está siendo para el equipo ese paso al frente que está dando, bueno, pues lo que muchas veces decimos la segunda unidad, ¿no? Los jugadores que en principio estaban llamados a ser de rotación. Pero importante, me parece una… Agradezco esta pregunta para poder volver a decir que, por un lado, yo creo que lo he comentado alguna vez, muchas veces se dice, ¿no? Cuando los equipos suben, ¿no? Y juegas del Époro o ACB, primero que hay que hacer limpieza, ¿no? Y fichar jugadores que tengan experiencia en la liga. Bueno, yo creo que el valor del equipo para nosotros es mucho más importante que eso, ¿no? Y estamos compensando esa experiencia con otras cosas, ¿no? Como el trabajo de jugar juntos y de tener esa química ya creada, ¿no? Y luego nosotros creo que somos un grupo y un club en general que, bueno, que hablamos muchas veces de eso, del equipo, ¿no? Del equipo, de ser un buen grupo, de ser una familia y creo que, bueno, estamos haciendo valer un poco esa química que tenemos. Entonces, tener jugadores que vienen de antes, que están dando este nivel, como hoy, por ejemplo, Felicio juega tres minutos en el último periodo, porque es que Petit estaba increíble. O sea, es que no se le podía quitar. De hecho, me ha pedido el cambio y le he dicho que no. Me ha pedido el cambio y hemos tenido suerte, ha venido un tiempo muerto de Breogán y ha descansado. O sea, estaba jugando increíble. Para nosotros, si ellos están así, son mucho mejor equipo. Y luego hay una cosa que yo creo que también la he comentado alguna vez. Que dentro de su rol sean una estrella. Dentro de su rol sean una estrella. Esto es súper importante. Que Cristian Díaz saliendo del banquillo salga a jugar como es Cristian Díaz. Que haga tiros, que tome riesgos, que juegue bloqueo, que apriete en defensa, que Petit saliendo del banquillo juegue continuaciones, intente taponar. Es decir, que dentro, cada uno en su rol, que intenten ser una estrella, porque así es como se le va a aportar al equipo lo máximo. Buenas noches, Pablo. Aina Morano para Granada Digital. Has dicho que no ha sido el mejor partido a nivel defensivo, pero te pregunto por otro aspecto que siempre destaca, que es el físico. Por ese nivel físico que ha mostrado hoy el equipo, que creo que ha sido también vital para esa victoria. Y preguntarte por Dejan Todorovic, ¿cómo se encuentra? Pues, bueno, creo que la implicación física del equipo ha sido muy, muy buena. Es producto del día a día. Es decir, este equipo entrena bien durante la... El día a día lo hace muy bien. Es un equipo que estamos creciendo también en eso, ¿no? En entrenar cada vez más duro, en jugar con más contactos. Y creo que lo estamos asimilando bastante bien. Y, bueno, Dejan hasta último momento a... Durante esta semana tenía malas sensaciones en el gemelo. Se le hizo prueba. Esta mañana, bueno, se confirma que tiene una pequeña lesión en el sóleo y va a estar un tiempo fuera. No sabemos exactamente, pero va a estar un tiempo fuera. Entonces, bueno, digamos la buena noticia. Somos 13 en plantilla. Y, por ejemplo, pues hoy sale Ramón y juega tres minutos y lo hace genial. Y el último partido no jugó, ¿no? Entonces, bueno, los que estemos al máximo y a seguir trabajando. ¿La lesión ahora en el gemelo de Dejan viene derivada? ¿Es de la misma pierna que cuando se rompió? Sí. Y puede ser por muchas cosas. Puede ser por eso. Puede ser por mala suerte. Puede ser una mezcla de todo. Por cambiar cinco veces de pista en 20 días. Es decir, todo influye, ¿no? Al final en este nivel todo influye. Y en la situación que tenemos hay que estar con él porque es un tío que trabaja al máximo, que quiere aportar, que está deseando jugar, deseando jugar y más en el ambiente que hay en el equipo. Y está teniendo mala suerte, pero vamos a seguir trabajando con él porque es un tío súper honesto y vamos a estar con él a tupe porque es un gran jugador y estoy convencido que todavía, lógicamente, durante la temporada nos tiene que dar muchas cosas. Pablo, cinco victorias en ocho partidos. No sé si lo hubiera firmado antes de empezar la temporada. Pero a esta altura, ya a finales de noviembre, ¿se puede hablar de algún objetivo más allá de la salvación? Como la Copa del Rey, por ejemplo. No, 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 no. A ver, lo entiendo. Tenemos que no desviarnos de nuestro camino. Siguiente partido y darnos cuenta también del calendario que tenemos. Ahora es muy importante el siguiente partido, el siguiente, ver el calendario en general y, oye, lo que llegue, que llegue. Pero vamos a intentar primero, vamos a salvarnos, que es nuestro objetivo principal. Ya sabéis cómo soy yo, que soy muy pesado con esto. Y seguir trabajando bien. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo la química que hay. No entre nosotros, solo dentro del equipo, sino todo lo que estamos disfrutando de todo el mundo. Yo veo a la afición súper contenta también con el equipo y esto es bonito y hay que seguir viviéndolo porque no sabemos cuánto tiempo nos puede durar. Gracias.